Hola, buenos días. Hoy, bueno, es uno de los... el tercer día, cuarto, ya no sé, del yo me quedo en casa y voy a hacer unas albóndigas con lo que se me ha ocurrido, ¿vale? Como veis ya tengo las albóndigas hechas y pasadas por harina, ahora las sellaré un poquito. Un puñadito de guisantes, un ajo, dos zanahorias medianas gorditas, digamos, una cebolla y media, dos patatas medianas, tomate frito, aceite 40 de vino tinto y caldo concentrado de pollo que será lo que haré con, digamos, con el agua. En el agua que vais a echar, echaré un poquito de caldo concentrado por eso, en principio, no hay sal porque al poner el caldo concentrado, la sal de momento la voy a omitir. Pues vamos a ello. Bueno, pues empezamos. Como tengo ya el aceite que ya estaba calentito, voy a ir friendo algunas. Ya lo tenía mientras os he enseñado los ingredientes, ya estaba calentándose. Nada, las voy a sellar solo un poquito, para que la ayuda de esta poquita harina que les he puesto también ayudará a que la salsa salga un poquito más. Bueno, como la ovalada es grande, ahora os lo enseño, pues de una sola vez me van a coger todas. Es que como tengo el móvil puesto aquí, no sé si lo podéis apreciar, están todas, como ya digo, cuando la ovalada es más grande, pues se aprecian todas a la vez. Bueno, ya tengo las almónidas selladas. Siguiente paso, voy a bajar un poco la temperatura. Ahora, voy a bajar un poco la temperatura. Vale, ahora la pongo en 140, lo primero será cebolla y el ajo que le acabo de cortar pequeñito. Esto lo sofreiré bien Y luego ya El resto de las verduras ¡Ay! Se ha quedado una ¡Ay! Cómo me gusta el olor Del sofrito de cebolla y ajo ¿A vosotros os gusta? Comentarme Dejarme mensajes En la cajita de información Y así, entre todas Iremos haciéndonos una idea De cómo hacer otra receta Bueno, ahora dejo que esto se haga bien Bien pochadita y sigo con el resto Bueno, la cebolla ya está bastante Cogido bastante color Ahora Guisantes, patatas, zanahoria Un bolo dentro Unas vueltas Casi se me olvida el vino Ya lo he hecho Ahora dejaré que reduzca el vino un poquitín Dejamos que esto reduzca un poquito Vale, las verduras y el vino ya reducido Ahora con las cucharadas Vale, de tomatecito Vale, de tomatecito Bueno, ¡Mmm! Telo A ver, aquí hay un poco de aceite Y aquí tengo ya como os he dicho El caldo Con el agua He puesto unos 200 Pero creo que no lo voy a echar todo Porque el guisante y la zanahoria Van a soldar Su agüita He puesto 200 150 en total Bueno, pues aquí las voy a dejar ahora Un ratito Le voy a poner Voy a cancelar Cerramos Válvula cerrada Ya le voy a poner Fuego lento Lo voy a dejar una hora No dejo en 90 grados No sé si lo habéis escuchado No sé si se escucha bien Pero bueno Menú fuego lento Una hora Lo voy a dejar en 90 grados ¿Veis? Fuego lento Una hora Y 90 de temperatura Con que en un ratito Os enseño ya el plato Bueno, pues ya ha finalizado Me he distraído un poquito Ya he visto que no tienen nada de vapor Aquí Os lo voy a enseñar Y yo ahora lo emplato Y lo enseñaré otra vez Que no me caiga el móvil dentro ¿Vale? Están Y un olorcito buenísimo Ahora os enseño Bueno, pues aquí os dejo un platito Puesto He probado un poquito La salsita La patata Zanahoria Ya está todo en su punto Las salmóndigas están bien cocinadas Están perfectas Ya habéis visto La preparación Una hora en fuego lento Y a comer Espero que os gusten Si os ha gustado Me levantáis el dedito Y en la cajita de información Está el teléfono Cualquier duda Podéis llamarme O un whatsapp Y yo os explico Lo que dudéis Pues hasta el próximo vídeo Y como os he dicho En estos últimos vídeos Yo me quedo en casa ¡Gracias!